Estos muñecos que son de nieve y ya queda cada uno en 133 muñecos. Tienen un costo de 142 pesos la pieza. Suéter, el pantalón, la barba, trae su costalito. Y hay diferentes opciones. Este por ejemplo viene con los colores clásicos, rojo con verde. Tienen el blanco con gris, el rosita. Luego seguimos con el reno. Este es el retráctil, se puede hacer más grande o más pequeñito. Miren, 48 centímetros cada uno por la parte de atrás. También todos los detalles súper bonitos. Son seis modelos que es la de muñeco de nieve, la de reno. Por acá tienen esta opción en color blanco con detalles platos. La más accesible en cuanto a precio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Nay y el día de hoy nos encontramos en la tienda Golden Toys. Les vamos a mostrar las novedades. Y en esta ocasión, miren, llegaron artículos para Navidad. Así que ya están disponibles si se los queremos enseñar. Además de que también vamos a poder encontrar juguetes y también inflables. Esto lo venden todo el año. Lo de Navidad sí es nada más por temporada. Pero si quieren conocer más a detalle, por favor, quédense hasta el final. Les recordamos que diario tenemos videos en las mañanas y también en las noches. Y si nos han suscrito, los invitamos a que lo hagan. Únicamente hay que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse. Le dan clic y listo, ya van a estar suscritos. Es muy rápido, gratis y fácil. Primero vamos a comenzar con la información de la tienda para que tengan todos los datos. Ellos están dentro de Pasaje Colombia, que es Colombia número 66 y son el local número 13. Les van a mostrar la fachada para que ubiquen más fácil. Es súper rápido de encontrarlos porque ellos tienen así los letreros, las lonas, que nos van a ayudar mucho a que podamos encontrar la tienda. Aquí, por ejemplo, dice comercializadora Golden, todo China en tus manos, local 13, Golden Toys, Golden Vision también. Y pues es una tienda bastante grande donde, como ya les mencioné, vamos a poder encontrar juguetes, inflables, papalotes y también ahorita por temporada lo de Navidad. Ellos abren todos los días, con excepción de los domingos, en un horario de 9 de la mañana, 9 y media de la mañana a 5.30 de la tarde. Les recomendamos que vengan con anticipación para que así puedan ver todo con calma y pues sea rápido su proceso también de compra. La mecánica de venta es dependiendo del producto. Por ejemplo, lo de Navidad, algunas piezas se venden sueltas, algunas vienen por serie. Para los envíos, les voy a dejar el número de WhatsApp durante todo el recorrido para que ustedes puedan hacer precisamente sus pedidos. Y también ellos cuentan con catálogo de toda la mercancía. Nada más les mandan mensajito de WhatsApp y ya les proporcionan los catálogos. Para envío, el monto mínimo de compra es a partir de $2,000 pesos. Ahorita esta información también se las vamos mencionando durante el recorrido. Formas de pago, solamente efectivo, así que hay que venir prevenidos porque es el único método de pago que aceptan. También transferencia a partir de $1,000 pesos. Desde $1,000 pesos ya les aceptan sus transferencias. Nada más hay que esperar un poquito a que se vea reflejado el pago ya en su cuenta. Me parece que eso es todo. Redes sociales por el momento no tienen. Y vamos a comenzar precisamente aquí con lo navideño. Tienen opciones muy bonitas. Yo creo que empezamos de izquierda a derecha. Con lo más pequeño a lo más grande. Miren, por acá tienen estos muñecos que son de nieve. Me gusta porque en la tienda siempre tienen las etiquetas que nos indican los precios. Y una pequeña descripción. Y por acá tienen la clave o el código para que ustedes también puedan hacer sus pedidos. Este muñequito está en $133 pesos. Viene con rueditas. Me imagino que es musical. Ahorita no tiene pilas. También camina. Ok. Ah, miren. Y por lo que puedo ver es con luz. Solamente que no se ve mucho porque ahorita es de día. Este sí lo deben de comprar por series. Se deben de llevar un Santa Claus y un muñeco de nieve. Y ya queda cada uno en $133. O sea que ustedes estarían pagando $266 por las dos piezas. Luego por acá seguimos con esta opción que viene en escalera. De este hay muñeco de nieve. Tienen reno que está por atrás. Hay Santa en color rosita. Y muñeco de nieve ahí en rosa que es el primero que les mostramos. O también en color beige con detalles dorados. Cada uno de estos muñecos tienen un costo de $142 pesos la pieza. ¿Estos también se venden por serie? Por par. Por par. O sea, ¿puedo elegir un muñeco de nieve y algún otro? Ok. Muchísimas gracias. Y yo creo que son como de unos 50 centímetros más o menos. ¿No? Un aproximado en cuanto a tamaño. El material, todo esto viene así como acolchonadito. Es de peluche y viene muy padre. Los colores también. Ay, miren. Así se los entregan a ustedes. La escalera es de madera. Ahí está. Para que ustedes puedan poner directamente en el piso o en algún otro espacio de sus hogares. Para que se vayan previniendo, sobre todo las personitas que venden, antes de que se agote todo esto. Por acá seguimos con el muñeco de Santa. Esta es la opción pequeña, que yo creo que mide unos 30 centímetros aproximadamente. Vean los detalles, el suéter, el pantalón, la barba, trae su costalito. Y hay diferentes opciones. Este, por ejemplo, viene con los colores clásicos. Rojo con verde. Tienen el blanco con gris. El rosita. También hay en color dorado. Son seis colores diferentes. Son, ok. Nos indican en tienda que son seis colores distintos. Entonces, cada uno cuesta 152 pesos. ¿Y se venden? Por serie. Por serie de tres. Las series están marcadas, entonces aquí les indicaríamos. Ah, ok. Nos dicen que la serie ya viene marcada. Es decir, ya ellos nos dicen, ah, este rojo viene tal vez con el rosa y con el blanco. Pero ya ellos les indicarán al momento de venir o al momento de que ustedes manden mensajito para ser pedido. En el catálogo ya todo viene por series para que así sea más fácil que hagan su pedido. Luego seguimos con el reno. Este es el retráctil. Se puede hacer más grande o más pequeñito. Miren. Este igual yo creo que es como de unos 60 centímetros ya que levantamos las piernitas por completo. Y si hacemos más pequeñito pues queda así, miren, más chiquito, como unos 40 centímetros. Tienen tres modelos. Santa, por acá está Muñeco de Nieve y el reno. Cada uno está en 178 y me imagino que también va por serie. Sería de tres. Los tres y ya cada uno en 178 pesos. La verdad es que los precios son muy accesibles y ahorita es de los pocos locales que ya empezaron con la temporada de Navidad para que vengan antes de que se agoten los productos. Ahora seguimos con este que es el Santa. Yo creo que mediano, ¿verdad? Este es de 48 centímetros. Miren, ya casi medio metro también viene muy bonito. Es muy parecido de hecho al pequeño que vimos hace un rato y la diferencia de precios es de aproximadamente 103 pesos. Cuesta 255 pesos en total. Igual son seis modelos. Ok. Miren. O sea, son los mismos modelos en el chico y en el mediano. Más o menos. Sí, ¿verdad? Miren, ahí para que vean ustedes. Están muy bonitos los detalles. Vienen con sus lentes. Miren. 48 centímetros cada uno por la parte de atrás. También todos los detalles súper bonitos. Repetimos precios. Doscientos cincuenta y cinco pesos. El blanco también se ve súper padre. Para que compren, ah, también hay rosa que es el, también es este, ¿verdad? Aquí miren, este que viene en rojo con tela cuadrada. Atrás está el rosita que ya trae su pino. Y el blanco. El blanco se ve muy bonito. Para que compren, como les digo, de acuerdo, pues a como decoren su árbol también. Y vamos a seguir con este que es más grande, que es como el reno que vimos hace un momento. Pero es una presentación todavía más grande. Se los voy a poner aquí juntos para que vean la diferencia de tamaños. Vean. Es tanto más alto como más gordito. Y me parece que todavía falta un poquito aquí levantar. Este es de trescientos veinticinco. Este es de ciento setenta y ocho. Este también se vende por serie. De tres. Igual, es el reno. Ahí está, trae su cascabel. También tienen el muñeco de nieve, que es el que está en la parte de atrás. Y tienen la santa, que está por acá. Ahí está, miren. Esperamos que sí se esté viendo muy bien. Y todo, como ustedes se pueden dar cuenta, viene en su bolsita para que no se maltrate, no se ensucie. Y todo llegue en buen estado. Y por acá tienen los santa. Este es el tamaño más grande. Que este yo creo que sí, es como de unos sesenta centímetros más o menos. Está bastante grande. Y este cuesta seiscientos pesos, vean. También para que pongan en su arbolito. Los bracitos se pueden flexionar ligeramente. Por la parte de atrás, viene de esta forma. Trae sus botitas, su cinturón. Igual, diferentes opciones. Este es un modelo. Por acá tienen también el dorado. Y este se vende por pieza, ¿verdad? Este sí va por pieza. Desde una pieza se puede vender. Y nos dijiste que cuesta seiscientos pesos, de sesenta centímetros. Ah, ok. Miren, también vamos a poder encontrar coronas. Que estas ya saben que se ponen, pues, en la entrada de la casa, de la oficina. Estas tienen diferentes precios también, ¿verdad? Esa corona está en noventa y son estas. Son seis modelos. Son seis modelos. ¿Qué es la de muñeco de nieve? ¿La de reno? Por acá tienen esta opción en color blanco, con detalles plata. Por la parte de atrás, miren, viene muy bonita todos los detalles. Esta también es de noventa y siete. Tienen esta otra opción, que el reno ya viene en color dorado. Trae pomponcitos. Otra de noventa y siete. Es este muñeco de nieve, también con detalles platas. Y lo demás en blanco. Y finalmente, el santa. Este dice Feliz Navidad. Y yo creo que de diámetro tiene unos veinte centímetros, más o menos, ¿no? Sí. Un aproximado. Estas son las de noventa y siete pesos. Aquí está el precio. Ahí tienen el código. Si buscan algo un poquito más grande, está este modelo. De ciento sesenta y dos pesos. De estas son dos opciones diferentes. Ok. Tienen la de muñeco de nieve o la de santa. Mira, ¿estas coronas se venden por pieza o por serie? Esa se vende por par. Ok. Que es la más grande. Esta de acá, de ciento sesenta y dos, por par. Y esta se vende por serie de tres. Y la de al lado, que es la pequeñita de noventa y siete, se vende por serie de tres. Son seis piezas en total, pero se las pueden vender desde serie de tres. Recuerden que las series ya van seleccionadas previamente aquí por la tienda. Y por aquí comenzamos con botas. Miren, esta es la más accesible en cuanto a precio. Esta también se vende por par. Cada una queda en treinta y tres pesos. El par en sesenta y seis. Es un osito. Sí, ¿verdad? Y un muñeco de nieve. Esa es la más accesible. Pero si buscan algo tal vez más decorado, pues tienen esta opción. Que aquí viene el Santa en 3D. También muy bonito. Es más grande también la botita. Este está en noventa y siete pesos. Tienen en Santa o muñeco de nieve. También se vende por par. También noventa y siete pesos cada una. En color rosa. Esta también está muy bonita. Vean la tela de la bota, por ejemplo. Tiene destellos en color plateado. También aquí el muñeco de nieve tiene esos detalles en plata. Cada una cuesta noventa y uno. También se vende por par. Y la tienen también en Santa. Cualquiera de las dos, noventa y uno. Y recuerden que va por par. Seguimos con esta. También es bastante grande y súper accesible. Trae sus cascabeles. Y lo mismo. Se vende por par. Trae muñeco de nieve y Santa en cincuenta y nueve pesos. O por acá. Esta también. Viene con lentejuelas en los gorritos de los muñecos. Ya sea Santa o el muñeco de nieve en noventa y un pesos. Vienen en color beige y detalles dorados. Igual va por par. Noventa y un pesos cada una. Y finalmente en cuanto a las botitas navideñas. Tienen esta opción de Santa Claus blanco en ochenta y cinco pesos. Y también tienen la versión de oso. Ese oso polar también se ve súper padre. O sea que las dos serían por ciento setenta pesos. Esos son los artículos que ahorita tienen de navidad. Vamos a ir para allá atrás. Acá tienen algunos otros adornos, otras decoraciones. Para que pues tengan todo el kit completo. Miren este por ejemplo está súper padre. Es un juego. Las tres piezas, las tres cajitas quedan en trescientos setenta y cinco pesos. Como ustedes pueden ver viene con su serie. Y trae distintos cambios de luz. Esta se puede decir que una intensidad. Pero me parece que trae una que es más lenta y la que es fija también. Por trescientos setenta y cinco. Plata con dorado. También la tienen en rojo con dorado. Y vienen así las tres piezas. Yo creo que esta es como de unos diecisiete, dieciocho centímetros más o menos. De diámetro. La de atrás es como de unos catorce, quince. Y esta como de unos diez centímetros. Y esas pues ahí se ven bonitas en el árbol. O para decorar el patio o algo más. Por acá tienen la que es en presentación rojo con dorado también. Hace la misma función. Es el mismo tamaño. Las mismas características. Y de este lado tienen las decoraciones para ventanas, para el árbol. Ya de acuerdo pues a la creatividad que cada persona tenga. Estos vienen surtidos. Una docena. Trae por ejemplo al reno, al muñeco de nieve y a santa. Miren, este por ejemplo es una estrella con un osito. También trae al reno. Ajá, este es el setenta y ocho que es la mecha económica. Ok. Ahí en dorado o en plateado. En setenta y ocho pesos. Es la más accesible. Ese es precio por docena. La docena más bien. Y este está en ciento treinta y seis pesos la docena. Miren qué bonita. Esta igual la pueden poner en el árbol, en las ventanas, en cualquier espacio de la casa. En la entrada tienen el otro modelo. Este sí con colores súper navideños. En rojo, verde, dorado. También trae el típico oso, el santa. Estos tienen un costo de ciento treinta. Ah, miren, y los pies también se estiran. Y yo creo que queda como unos trece centímetros más o menos. De largo. Este modelo viene igual como más decorado. Con mucho peluche, trae su bufanda, su gorrito. La docena también viene surtida. Y estos yo he visto, por ejemplo, que los pueden vender por pieza. Hay lugares donde sí se los venden así. En unos treinta, cuarenta pesos. Y pues lo pueden también ustedes aplicar en sus negocios. Viene por acá con un pizarroncito así de feliz navidad, me parece. Y cuesta ciento cuarenta y dos pesos la docena. Este también está grande. Está en ciento treinta. Vean los pies. Vienen acolchonaditos. Peluche también. Y miren, igual para los árboles. Se van a ver súper bonitos por la parte de atrás. Les dijimos que cuestan ciento treinta la docena. Este modelo, miren. También tres y letrero de feliz navidad. Vienen santas y muñecos de nieve. También renos. Este ya viene con cascabel. Igual, súper típicos. Ya saben de esta temporada. Este modelo está en ciento treinta y seis pesos. También la docena. También hay este modelo de ciento treinta pesos. Miren qué bonito. Trae un moño con color dorado. Y el cinturón también de glitter. También trae los piecitos también largos ahí para que puedan ir colgando. Les dijimos que el precio es de ciento treinta pesos. Es la docena. Los relojes para que puedan decorar igual en su sala. Vean qué bonitos. Igual las piernas son largas. Este es de muñeco de nieve. Y cuesta ciento... Reno y Santa Claus. Ok. Reno y Santa Claus. Y cada uno en ciento cuarenta y nueve. Este, por ejemplo, es el de color beige con detalles dorados. Pero también hay rosita, ¿verdad? Ajá. Este hay rosita y viene el rojo con... Ah, ok. Los colores más típicos. Ajá. Mira, bueno, vale igual. Ciento cuarenta y nueve. Cualquiera. Oh, qué bonito, miren. En ciento cuarenta y nueve pesos también. Utiliza pilas. Sí, doble A. Ok. Dos, ¿verdad? Creo. No, una, mira. Una solamente. Una pila doble A. Ajá. Ahí está súper bien. Yo creo que de diámetro tiene también como que serán unos quince centímetros el reloj. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Un aproximado. También hay estos para la puerta. Ajá. Estos nos indican en tienda que son para colocar en la puerta. En noventa y dos pesos. Ese es el de Santa. Tienen el muñeco de nieve. Ahí está muy bonito. Vean. Me encantó la combinación de colores. Estos son estos dos modelos y estos son el noventa y dos. ¿Único color? Sí. Sí, único color, que es el beige con el doradito. Que pues son como los clásicos, ¿no? Lo que ahorita está de moda. Este. Este es otro modelo, otra opción. Este es para la puerta. Ah, sí, para... Sí, donde se pone, ¿no? Es la cita de la puerta como tal. Este vale ciento cuatro. Ah, ciento cuatro pesos. Y también lo tienen en Santa. Igual, me gusta porque vienen así como que muy rellenitos, muy acolchonaditos. Ciento cuatro pesos. ¿Y se venden por serie? Por par. Por par. ¿Los relojes también se venden por par? Este se vende, el dorado. Ajá. Por serie de tres. Ok. Este yo creo que sí, porque pueden llevarse uno y uno. Venden cuatro modelos. Nos indican en tienda que estos sí se pueden llevar uno y uno. Y en el dorado sí se vende por serie. Son los tres Santa Claus, el reno y el muñeco de nieve. Uno de cada uno, muñeco de nieve, reno y santa. En ciento cuarenta y nueve cada uno. Pero hay que confirmar la información al momento de venir a tienda o al momento de mandar mensajito para hacer pedidos. Este es pie de árbol. Ah, ok. Doscientos cincuenta. Ajá. Doscientos cincuenta pesos el pie de árbol. Y vean, también viene el tres D. Y este yo creo que igual es como de un metro, ¿no? Más o menos de diámetro. Está grande. Aquí está doblado obviamente a la mitad, pero ya si lo extienden, ya es más grande todavía. ¿En doscientos cincuenta nos dijiste? En doscientos cincuenta. ¿De este es un solo modelo? Son dos modelos. Dos modelos. Este mira y venido. El verde o el rojo con el muñeco de nieve en su bicicleta. En doscientos cincuenta pesos. Y también para las sillas, miren. Son tres modelos diferentes. Es una sola pieza, ¿verdad? Una funda. En cada vienen dos. ¿Dos? Ah, ok. Viene el par. Por setenta y dos pesos. ¿Y se vende solamente de esta forma por par o...? Sí. Sí, ok. Miren, ya por ejemplo, si su comedor es de seis personas, pues hay que comprar tres. O si es de ocho, cuatro pares. O como ustedes quieran. Ya si las quieren llevar iguales o distintas, eso ya es a su elección. En setenta y dos. Este es de santa. Este es de santa, pero en cuerpo completo. O con muñeco de nieve. Ahí está. También están las medidas. Largo, ancho y todo. Me parece que de Navidad es lo que ahorita tienen por el momento aquí en Golden Toys. Ojalá que se vengan a dar una vuelta. Para que conozcan todas estas novedades que tienen disponibles. Y para que alcancen o hagan sus pedidos también al número que les aparece en pantalla. Únicamente es a ese número. Si alguien más les manda algún mensaje o algo diciendo que es Golden Toys. No. Nada más. Sí, es el número que les estamos dejando en pantalla. Ya.